Hemos estado con todos los agricultores del Mercado de la Naranja. Vamos a seguir extendiendo estos puntos de venta que hay aquí en la Plaza Fadería y en María Agustina a otros puntos en la ciudad. Vamos a continuar apoyándoles con más campañas de promoción, con los huertos urbanos que están dando una respuesta a todas las peticiones de muchos vecinos y vecinas. Con un huerto escuela que también crearemos junto con la Cámara Agraria, con ellos y con los sindicatos agrarios para formar a jóvenes agricultores. Y vamos desde luego a bajar el IBI rústico que existe, como digo, en muchísimas fincas alrededor de Castellón. Vamos a bonificarlo para que aquellos que quieran recuperar estos huertos que están medio abandonados vuelvan a ponerlos en activo, vuelvan a producir, a vender y a incrementar la riqueza y el crecimiento económico de nuestra ciudad a través de la agricultura.